Hola figuras, soy Blancana y yo soy Mirote del canal de la cocina de Mirote y Blancana y vamos a hacer unos mejillones tigre que están buenísimos. ¿Estás preparado figuras? ¡Comenzamos! Vamos a utilizar aceite, en nuestro caso de oliva virgen extra, pimienta negra al gusto, un vaso de leche, una cebolla, 70 gramos de harina, 50 de mantequilla, perejil, una cucharadita de pimentón picante, sal al gusto, un kilo de mejillones y para el rebozado necesitaremos harina, pan rallado y dos huevos. Vamos a comenzar limpiando los mejillones, normalmente vienen con estas barbas, tiramos de las barbas arrancándoselas de esta manera y con ayuda de un cuchillo pues le vamos quitando las pequeñas impurezas que tienen pegadas y siempre lavándolos con agua constantemente. Al final del proceso nos tiene que quedar de esta manera, ya están listos para cocinarlos, los ponemos en una olla y le agregamos un vaso de agua, no importa que no los cubra totalmente, ya que los vamos a hacer al vapor, los ponemos al fuego y cuando empiecen a hervir los tapamos. Y los dejaremos tapados hasta que se abran los mejillones, ya están abiertos y los vamos sacando de la olla para ponerlos en un bol. Los separamos de la cáscara, lo haremos mejor con la ayuda de un cuchillo, para luego cortarlos con ayuda de unas tijeras en trozos aproximadamente de este tamaño. Y así procederemos con todos los mejillones, estas pequeñas partes adheridas a la cáscara las podemos separar con ayuda de un cuchillo, al cabo de un rato ya los tendremos todos listos. No se te ocurra tirar el agua en el que hemos guisado los mejillones, además que la vamos a necesitar más tarde, la colamos para dejarla limpia de trocitos de cáscara e impurezas y la apartamos. En un wok o cacerola alta vamos a comenzar a preparar nuestra bechamel, le echamos un chorrito de aceite, en nuestro caso usaremos de oliva virgen extra. Y a fuego medio le añadiremos la mantequilla, aquí la vamos ayudando con la cuchara, cuando esté completamente derretida le añadiremos la cebolla cortadita en trocitos pequeños. Revolvemos, revolvemos, una pizca de sal al gusto, le bajamos el fuego y lo vamos a dejar 10 minutos a fuego muy bajo hasta que la cebolla transparente. Vamos revolviendo de vez en cuando. Pasado ese tiempo le añadimos la harina y le daremos unas vueltitas durante un minuto para que se tueste y pierda ese sabor a cruda. Entonces le vamos añadiendo la leche que debe estar caliente, para que no se corte el punto de cocción. Se la vamos añadiendo poco a poco y le damos vueltas. Fíjate como la harina absorbe la leche inmediatamente y le añadimos otro poquito más. Terminamos con la leche y seguimos revolviendo. Cuando la bechamel nos pida más leche, no se la daremos. En su lugar, le vamos poniendo el agua con la que cocimos los mequillones, que además le aportará un sabor espectacular a nuestra bechamel. Y seguimos revolviendo. Pasados unos minutos, cuando ya casi esté lista nuestra bechamel, le añadimos la pimienta negra recién bolida al gusto. Continuamos con una cucharadita de pimentón picante, que le dará el punto picante necesario que debe tener todo mejillón tigre que se precie, el perejil picado y los mejillones cortados. Revolvemos todo bien y lo vamos a tener a fuego medio, revolviendo constantemente hasta que reduzca la bechamel. Pasado el tiempo, tenemos que llegar a esta consistencia, en la que puedes observar que ya no se pega al wok. Entonces, ya la tenemos y la apartamos, la volcamos en un bol, fíjate como no quedan restos pegados en el wok. Y ahora, vamos a proceder a rellenar las conchas de los mejillones con esta masa. Procedemos de esta manera, repartiéndola por toda la carcasa y sobresaliendo un poco de ella como puedes comprobar. Y una vez estén todas rellenas, las dejamos enfriar para que la masa repose durante dos horas. También puedes dejarla en el frigorífico de un día para otro, como con la masa de las croquetas. Cuando ya estén frías, vamos a proceder al rebozado. Batimos los huevos y hemos dispuesto en ser dos platos, la harina, los huevos y el pan rallado. Y procedemos de la siguiente manera. Pasamos el mejillón por la harina, pero solo por la parte del relleno, no por la de la cáscara del mejillón. Sacudimos un poco la harina sobrante y lo pasamos por el plato del huevo batido, solo por el lado del relleno. Y ahora lo vamos a pasar por el pan rallado. Nos ayudamos con los dedos para que se pegue por los laterales del relleno. Y ya lo tenemos listo. Así es como nos tiene que quedar. Y así haremos lo mismo con todos los mejillones. Ahora los pondremos en aceite hirviendo, pero no demasiado fuerte. En nuestro caso el fuego va desde el 0 hasta el 9 y lo hemos dejado al 7. En realidad no hay que cocinar demasiado los mejillones, porque toda la bechamel ya está cocinada. Solo hay que obtener el punto deseado dándole un doradito a la carcasa del rebozado. Nosotros te vamos a mostrar cuatro niveles diferentes de fritura. Desde el más doradito hasta el menos doradito. Y así elige tú el que prefieras. Con cada tanda vamos a ir de más oscuritos a menos. Y cuando lo veamos más o menos así, pues ya lo sacamos. Los escurrimos un poco y lo vamos a poner en un papel absorbente para que se pierda el aceite sobrante. Esta segunda tanda la vamos a hacer un poco menos. Y al final compararemos los cuatro tonos diferentes que conseguiremos. Ya tenemos las cuatro tandas de cuatro mejillones tigres en cada una. Espera que las ordenemos para que aprecies los diferentes puntos de doradito en la fritura. Como puedes comprobar, los de la izquierda son los que hemos dejado más tiempo. Los que están pegados un poco menos de tiempo. Los siguientes aún menos. Y los de la derecha del todo, los que menos tiempo han estado. Una fantástica receta para triunfar en la mesa y sorprender a tus invitados. Bueno ya saben, like, suscríbete, síguenos en las redes sociales y conviértete en figura para probar. Pasamos a probarlo, vamos al ataque. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, mirad que te ha parecido. Bueno, mirad que te ha parecido. A mí me encantan, porque está muy atigrado. Bueno, ya saben, nos vemos el próximo sábado con una nueva receta. Surprise. Adiós. Oh, oh, oh.